Valencia Quisiera en la tierra valenciana mis sabores encontrar La blanca barata, la flor de la mano, la suerte unida al menjo centro El turia de plata y el cielo burguesa, el sol valenciano van diciendo amor Amores, en Valencia son floridos como ramos de azahar Cherenes, en Valencia tus mujeres con el alma suelen dar Pasiones, en la tierra valenciana cuando dan el corazón Tus hembras, ponen alma y ponen vida en un beso de pasión Valencia, es la tierra de las flores de la luz y del amor Valencia, tus mujeres todas tienen en las rosas el color Valencia, al sentir como perfuman en tus huertos de la paz Quisiera en la tierra valenciana mis sabores encontrar La tierra valenciana mis sabores Copla, Valencia, al cristiano tem frena Valencia, al aire valenciana mis sabores Valencia, al aire valenciana mis sabores de tus jazmineros, para mi canción, Valencia mía que yo soñara, pero sé que tiene de tibia y de clara, la luz de tu sol, Valencia mía de los naranjos, de talo que cubre de sangre y de seda, mi suelo español, Valencia mía que yo soñara, yo no sé que tiene de tibia y de clara, de clara y de tibia, la luz de tu sol, bañan tus naranjos, las aguas del Turia, por eso en tus labios, hay agua de azúcar, tienes la leyenda, de los romanceros, por eso en tus ojos, ojos valencianos, tiemblan dos luceros, que son dos tiranos, ojos hechiceros, ojos valencianos, Valencia mía que yo soñara, yo no sé que tiene de tibia y de clara, y de tibia, la luz de tu sol, Valencia, Valencia mía. Flores de Valencia, que he traído para ti, flores de Valencia, que nacieron para ti, quiero regalarte los claveles de mi amor, y la ilusión de mi canción, flores de Valencia, que he comprado para ti, con los mil colores de la tierra en que nací, van entrelazadas con los sueños de pasión, y del amor que has despertado en mí. Llévalas contigo para que no pierdan nunca su color, llévalas contigo que en tus brazos lucirán mucho mejor, llévalas a la Virgen una flor y cuéntales de nuestro amor, Mujer hermosa, mujer hermosa, toma estas rosas de mi ilusión. Flores de Valencia, que he traído para ti, flores de Valencia, que nacieron para ti, Quiero regalarte los claveles de mi amor, y la ilusión de mi canción. Van entrelazadas con los sueños de pasión, y del amor que has despertado en mí. Llévalas contigo para que no pierdan nunca su color, llévalas contigo que en tus brazos lucirán mucho mejor, llévalas a la Virgen una flor y cuéntales de nuestro amor, Mujer hermosa, toma estas rosas de mi ilusión. Flores de Valencia, que he traído para ti, flores de Valencia, que he traído para ti, Flores de Valencia, que nacieron para ti, quiero regalarte los claveles de mi amor, y la ilusión de mi canción, que has despertado en mí. La palmera levantina, la columna que camina, la palmera, la palmera levantina, la que otea la marina, la mediterránea era, la que atrapa la primera ráfaga de primavera, la primera colondrina, la que araña los luceros y se ciñe los encajes de las nubes a los zancos datileros, la que brinda sol en grano al verderón, la que se arroja de bruces contra el sol, el magnífico incensario que se mece solitario, la palmera, la palmera, la palmera. De una colina contra azul extraordinario, la palmera levantina, la palmera lo primero que ve el El ojo marinero de los mares de Levante, la palmera la que encuna al arcángel de la luna, la palmera de Alicante. Elendro La palmera La palmera Como manos compañeras Al dejar mis anchos valles y manejar De una mentira bella impor Como manos desde fondos de horizontes y colinas Me dijeron las palmeras levantinas Adiós